Que le vengo del mundo Del moro, del moro, vengo Del moro, yo te he traído Y una hierba fresca y rara Y un pañuelo y un vestido Que le vengo del moro Del moro, del moro Vengo del moro, del moro Vengo del moro, del moro, del moro Vengo del moro, del moro Vengo del moro, del moro, del moro Vengo del moro, del moro, del moro Triana, Triana, qué bonita está Triana Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana Cuando le ponen al puente la banderita republicana Cuando le ponen al puente la banderita republicana Triana, Triana, qué bonita está Triana Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana Y retumbaba la tarde, cuando bajaba la colina oscura Y retumbaba la tarde, que ya vengo del moro, del moro, del moro Vengo, vengo del moro, del moro Vengo, vengo del moro, del moro, del moro Que ya vengo del moro, del moro, del moro Vengo, vengo del moro, del moro Vengo, vengo del moro, del moro, del moro Que ya vengo del moro, del moro, del moro Vengo, vengo del moro, del moro, del moro Gracias por ver el video